Se titula la cumbia de los saxofones Hoy para dedicárselo a la banda que gusta de estos temas sabrosos ¡Escucha la melodía! ¡Escucha el sabor! Y me late como empieza ¡Cumbia! La capital del sabor ¡Aquí va! ¡Mira que sabrosa melodía! Así lo bailamos con la capital del sabor ¡Aquí va! ¡Cumbia! ¡Ahí va! ¡Bandes! ¡Bandes! Ya lo dijo Pacho Villa, mándame un saludo Para toda mi pandilla con la voz de Andilla ¡No llegaron! ¡Los gatos Viper! ¡Para Goya! ¡Alexis! ¡Gosal y el Chucky! ¡Escuchó a los vicos Javier! ¡Para el Cheque! ¡El Dede! ¡Chilaca! ¡Para el Moc! ¡Chez! ¡Llegó la güerona! ¡Para el Seco y el Manejas! ¡Toda la banda presente! ¡El Chac! ¡Jaguar! ¡Hoy toda la vida! ¡Bandes! 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 ¡Esta noche nos acompaña! ¡Llegó la banda del Cocada! ¡El Mandín! ¡La banda de Santana! ¡Margarita! ¡Esta noche con el Vare! ¡Bandes! ¡Bandes! ¡Cumbia! ¡Qué bonita rola con trombones! ¡San a los trombones pa! ¡Somos del barrio donde se baila y se goza! ¡Una vieja bien sabrosa! ¡Se fuma de esa cosa pesosa! ¡Organización Grequi! ¡Llegaron los litiños! ¡Toda la banda más famosa! ¡Para el Chato! ¡Tapas, pichón, chabelo, tomate! ¡Para el Camisa y el Frijol! ¡Esta noche es Tachuela! ¡Cumbia! ¡El Gato! ¡Chucky! ¡Garza, Coyote, Cordero, Grillo! ¡Toda la banda presente! ¡Los Grequi! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Para los solos callejeros! ¡Misaycaos! ¡Mono, alitas, picosos, shaggy! ¡Puñeca! ¡Para el enano! ¡Ya presente la vaquita! ¡Chupao! ¡Ardilla! ¡Toda la banda! ¡Ese chon! ¡Con el bares! ¡La capita del sabor! ¡La capita del sabor! ¡Y se de lado a lado de esquina esquina! ¡Somos los vatos locos reportados aquí en la cabina! ¡Para el ratón! ¡Venegas! ¡Pato, Tutú! ¡Cocchi sin mojito! ¡Llegó el 19! ¡Ay, te lo dejo el medio, pa! ¡Unidos! ¡Por Bailes y Violencia, Grequi! ¡Esa banda presente! ¡Para el camisa! ¡Frijol, Popeye, el sujeto, Chabelo y el Dirito! ¡Así como delante! ¡Para el Cheta, el Sensolini, el Pichón! ¡Toda la banda presente y el Chumy! ¡Venegas! 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 ¡Sabroso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venegas! ¡Ya se va la melodía! Mikey, a la cabina Mikey, cachetes Cachetantes E-A Se va la rola Vanes, la capital del sabor La voz que conquista